En la fuente del veneno, no más que la sea, en la fuente del veneno yo me quiero declarar. Y ahora sí, ya te quiero, que no ha vuelto a olvidar. No te haces sentarme, yo me senté en una piedra. No te haces sentarme, la piedra me dejó de venir. Rompió el bolso, aguantarme, hay que pegarme los rengues por. Rompió el bolso. 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 Rompió el bolso.